Contos Las calles que van subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tus caminos Con tus calles que van subiendo al cielo Para poder tocar las nubes con las manos Yo quisiera volcar en ti mi amor y mi destino Poder adivinar mi sombra en tus caminos Calles de mi niñez, calles tranquilas Que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se embecen las montañas La cortina gris de la colina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto aquí toda mi vida Cómo poder volver a ser de ti en mis pensamientos Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos La cortina gris de la colina Calles de mi niñez, calles tranquilas Calles tranquilas Que empinando se van detrás de la neblina Al correr la mirada se embecen las montañas En la cortina gris de la colina Calles de mi niñez, calles tranquilas He descubierto aquí toda mi vida Cómo poder volver a ser de ti en mis pensamientos Y volver a tener el sueño azul de aquellos tiempos